Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Lo te deseamos también! La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus caballos son de oro Tiene fe y bebe otra cortina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y también va el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le fijaron las manos La Virgen está alabando La Virgen está alabando Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño ¿A dónde vas? Pasositos Voy a llevar Al portal Frenques, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Asómate a la ventana Caminas, pastor Le llevo a la ventana Le llevo al niño Que nace Como a Dios Mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Noche de paz Noche de amor Noche de paz En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo Sea portador De dicha Y prosperidad Gloria, gloria, gloria Mi excelencia Tu eres el niño Jesús Tu eres el niño Jesús Abelén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Vamos, pastorcitos Que el rey celestial Tiene por morada Humilde por estar Abelén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya La virgen bendita Cuidándole está De rodillas De rodillas Todos Vamos, vamos Le adorar Abelén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelén, pastores Debemos marchar Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Sobre unas pajitas Tendido Tendido está Tendido está Ay, el pobrecito Cómo llorará Abelén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelén, pastores Debemos marchar Que el rey de los reyes Ha nacido ya Abelén, pastores Abelén, pastores Dáshing to the snow On a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on the terrain Making spirits bright What fun it is to ride And sing a sleigh song tonight Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-horse open sleigh Oh, 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 oh Dáshing to the snow On a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on the terrain, making spirits bright What fun it is to ride and sing a playing song tonight Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride and one voice overplay Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride and one voice overplay Dashing through the snow, on a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on the terrain, making spirits bright What fun it is to ride and sing a playing song tonight Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride and one voice overplay Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride and one voice overplay ¡Suscríbete al canal! 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 te velará, cierra pronto tus ojitos, porque el antes te serás. Antón, tirurirurirú, antón, tirurirurá, antón, tirurirurirú, antón, tirurirurá. Jesús al persebre vamos a adorar, Jesús al persebre vamos a adorar. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José nos reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José nos reciben con cariño. Tutay na tuturuma, tutay na tuturuma iná. Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. ¡Gracias por ver el video! ¡Feliz Navidad, por los ferro año y felicidad! ¡Feliz Navidad, hey Daryl! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, por los ferro año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor En una colina con la nieve fría Reposa la noche la Virgen María Reposa la noche la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor La malvada mula con sus pinos dientes Le comió la paja al niño inocente Le comió la paja al niño inocente Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor En una colina con la nieve fría Reposa la noche la Virgen María Reposa la noche la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 La ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas? Pasositos, voy a llevar al portal Trenques, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes Caminando a medianoche, ¿dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que pruebas me traes Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz, para ti bendiciones, donde quiera que estés Para ti bendiciones, en esta Navidad, un próspero año nuevo Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo Te deseamos también, para ti bendiciones, donde quiera que estés Para ti bendiciones, en esta Navidad, Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo Te deseamos también Noche de paz Noche de amor Noche de paz En todos los hogares del mundo, en estas Navidades, reine la paz y la unión Y que el año nuevo, sea portador de dicha y prosperidad Tú eres el niño, Jesús Tú eres el niño Jesús Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morada humilde portada Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita cuidándole está De rodillas todos vamosle a adorar Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Muy fría la nieve que cayendo está Ay, el pobrecito, que frío tendrá Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas tendida está Ay, el pobrecito, como llorará Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Abelén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Pero lo he de los reyes ha nacido ya ¡Suscríbete al canal! 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 Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Antón, tirurirurirú, antón, tirurirurá Antón, tirurirurirú, antón, tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará Antón, tirurirurirú, antón, tirurirurá Antón, tirurirurirú, antón, tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que tu madre pelará Cierra pronto tus ojitos, porque el antistecerás Antón, tirurirurirú, antón, tirurirurá Antón, tirurirurirú, antón, tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar ¡Gracias! Gracias 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 por ver el video. 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 Si me ven, si me ven, si me ven, hoy camino de Belén, si me ven, hoy camino de Belén. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete, niño chiquito! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!